Me quedo con lo más importante. Mañana el Gobierno de Castilla y León aprobará el proyecto de ley de presupuestos que va a ser un instrumento fundamental para Castilla y León. Mañana el Gobierno de Castilla y León, como digo, va a aprobar el proyecto de ley de presupuestos que va a permitir proteger a las familias, generar oportunidades, especialmente en el medio rural, unos presupuestos que van a contribuir a tener unos servicios públicos de calidad. Eso es lo importante.